Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien disfrutando de las festividades. En esta oportunidad les traigo una continuación del top de películas sobre monstruos que hice hace algún tiempo. ¿Qué por qué? Pues porque las películas de monstruos son lo máximo. Como saben, es mi opinión y pues estas son 7 películas que son poco conocidas también y que recomiendo bastante. Eso sí, como siempre agradeceré que comenten sus sugerencias en la sección de comentarios. Así los que vean este video tendrán más opciones para disfrutar sobre esta categoría. Sin más que decir, disfruten del video. Y empezamos esta lista con una película que la verdad me sorprendió bastante. Y es que aunque yo sí creo mucho en este tema de los aliens y pues que hay muchos animales que aún hemos descubierto y están tal vez muy bien escondidos en el mar o en los bosques, el tema de pie grande es algo que me llama la atención bastante. Y Exists nos cuenta una historia muy interesante sobre este legendario personaje. A modo de falso documental, Exists o Terror en el Bosque, como nos dice su traducción a latino pendeja, nos meterá en la piel de un grupo de jóvenes que luego de tener la brillante idea de ir a una cabaña abandonada en un lejano bosque de Texas, si la mejor idea descubren que no son los únicos que rondan el área. Más temprano que tarde se darán cuenta de que algo los acecha y que tendrán que luchar para sobrevivir. Una película muy interesante con un punto de vista único sobre el legendario pie grande. Muy recomendada. Ahora vamos con el puesto número 6 y nos encontramos con el ritual. Esta cinta nos contará la historia de un grupo de amigos que luego de la trágica muerte de uno de sus compañeros se encaminarán a un lugar alejado para acampar y disfrutar sus vacaciones. Eso sí, el desmadre empezará bastante pronto en la película, ya que nuestros protagonistas luego de tomar un atajo y adentrarse en una parte misteriosa en el bosque, descubrirán que una presencia los está acechando. Esta cinta llena de terror y suspenso tiene muchos toques psicológicos y aparte toca el tema de los dioses nórdicos, los monstruos y los cultos que aún existen y que nadie sabe sobre ellos. Una historia bastante inquietante que nos muestra que el mundo puede ser un lugar bastante terrorífico y que a veces nosotros creamos nuestros propios demonios. Una historia fascinante con una criatura enigmática que convertirá la historia en algo sangriento y visceral. Esta película vale la pena verla y disfrutarla solas con las luces apagadas para mejores resultados. En el puesto número 5 tenemos a Sweetheart, que nos cuenta la historia de una joven que por cosas del destino se encuentra varada en una isla aparentemente desierta. Con las pocas cosas que logra obtener luego del naufragio y algunas otras que encuentra dentro de la isla, intentará sobrevivir lo más que pueda hasta que alguien la rescate. Eso sí, muy temprano en la película ella y nosotros los espectadores nos daremos cuenta de que no es la única en la isla, ya que hay un ser que sale del mar en las noches en busca de comida. Una historia llena de suspenso con una trama envolvente que nos muestra que el mundo puede ser un lugar terrorífico y que la idea que conocemos, apenas un pequeño porcentaje de lo que hay en el fondo marino, se hace presente de una forma terrorífica. Una película que la verdad me pareció bastante buena y que por alguna razón pasó muy desapercibida en el anterior año. En el siguiente puesto tenemos a una película que si bien es algo antigua, la verdad ha envejecido bastante bien. Y es que la película Creep, estrenada en 2014, lo tiene de todo. Imagínate estar en la estación del metro a medianoche, esperando a la última parada y que te vence el sueño, para luego despertarte solo y encerrado dentro de la estación. Yo sé que para algunos puede ser difícil imaginar esto. Por ejemplo, para mí, ya que en mi pueblo solo hay buses y ladrones, más o menos la misma cantidad. Y no hay metro. Eso sí, ver la situación en la que se encuentra nuestra protagonista dentro de la película hará que más de uno tenga los pelos de punta. Y es que si bien parece estar encerrada y sola dentro de la estación y cualquiera diría, ah, pues solo espero hasta que amanezca y ya. Pero no, no es tan simple en este tipo de películas, ya que de pronto nos daremos cuenta de que hay algo maligno que pasea por los túneles de la estación cuando ya no hay nadie. Una película llena de suspenso y con una trama bastante interesante, excelente para disfrutar una tarde de películas con amigos que sí tienen acceso al metro en su ciudad. Y ahora vamos con el podio de esta segunda parte de películas sobre monstruos. Y en el puesto número 3 tenemos a The Monster, o el monstruo en español. Esta película, estrenada en 2016, nos cuenta una historia bastante interesante de una madre y una hija que por distintas razones se encuentran viajando por la carretera, con excelentes actuaciones, que la verdad es de lo más destacable de esta película, y con una historia bastante inquietante y llena de suspenso, esta cinta nos tendrá a todos al filo del asiento mientras vemos qué es lo que está pasando. Y es que muy temprano en la película, durante el trayecto en la carretera, nuestras protagonistas chocarán con un animal. Producto de esto el carro se avería y mientras esperan a que llegue la ayuda, se darán cuenta de que el animal al que chocaron ha sido atacado por algo mucho más grande. Poco a poco entenderemos la relación entre nuestras dos protagonistas y descubriremos su oscuro pasado mientras tratan de sobrevivir ante un monstruo desconocido. Sin duda una de esas cintas que vale la pena ver. Y ahora vamos con el puesto número 2 y nos encontramos con Outlander. Esta película estrenada en el 2008 lo tiene de todo. Ciencia ficción, romance, acción, suspenso, algo de terror y un monstruo bastante interesante que queda perfecto dentro de este top. Esta historia comienza con un viajero espacial que luego de sufrir algunos problemas dentro de su nave choca en el planeta Tierra. Eso sí, algo que hay que mencionar es que la historia se desarrolla en la época de los vikingos. Es por esto que seremos testigos de esta relación entre vikingos y nuestro protagonista del espacio mientras descubrimos que un ser maligno del espacio también ha viajado con él y ahora se encuentra matando a todo lo que encuentra en la Tierra. Como dije, esta película lo tiene de todo y aunque por esto puede parecer aburrida y un poco tonta de hecho la película se desarrolla bastante bien. Toda la historia tiene sentido. Obviamente no lo del espacio y el monstruo, eso no, eso es ficción, eso es de mentiritas. Pero todo te cuenta de una manera fluida que hace que sigas la historia fácilmente y que disfrutes la película de principio a fin. La verdad la recomiendo muchísimo. Ahora vamos con la película más nueva de este top y en el puesto número 1 nos encontramos con Sputnik una película rusa estrenada en este año de mierda que nos cuenta la historia de unos astronautas rusos que en un viaje de protocolo en el espacio sufren un ataque por algo desconocido. Luego de que su nave choque en la Tierra y de que un único superviviente esté totalmente ileso nos adentraremos en una historia llena de suspenso y de misterios que harán que le temamos más al universo y a los secretos que éste puede esconder. Si bien podría clasificarse esta película como una de extraterrestres y no de monstruos aún así la puse en este top porque puedo y quiero. Y es que durante toda la película nos adentraremos en la piel de una científica que contratada por el gobierno deberá encontrar respuestas a un nuevo ser que aparentemente habita dentro del cuerpo del astronauta. Una historia bastante interesante con efectos muy buenos y un monstruo único en su tipo que nos tendrá pegados al televisor durante toda la película. Una cinta que vale la pena ver y que la verdad la recomiendo bastante. Y bueno sin más que decir espero que les haya gustado este video como saben es mi opinión y son cintas que la verdad a mí me gustaron bastante. A mí. Como siempre digo si te ha gustado el video por favor dale like que eso siempre se agradece y si sabes de otras películas que quisiera recomendar siempre tendrás la sección de los comentarios así las personas que vean este top y quieran tener más opciones para disfrutar sobre este tema van a poder hacerlo luego de ver sus comentarios. Si es que te gustan los tops y reviews de series y películas interesantes y nuevas te recomiendo suscribirte a este canal. Me ayudarías a seguir subiendo contenido. Sin más que decir espero que tengas un muy buen día tarde y noche. Ya hablamos.